hola qué tal mira lo que tengo aquí tomate cherry así que te voy a mostrar cómo se siembra cómo se almaciga y cómo se trasplanta quédate conmigo bueno como ya viste al momento de la siembra que lo que pasa sembramos todo apelmazado entonces cuál es la consecuencia que todos los arbustos de tomate van a crecer apelmazado entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es empezar a separarlo y empezar a ponerlo en almacigos individuales así como este ya entonces para eso lo que vamos a utilizar es el famoso tenedor esta es una herramienta muy útil si no tienes herramientas de jardinería profesional no importa en tu cocina tienes un tenedor y esto te va a ser muy útil porque utilizamos tenedor para no dañar las raíces así que esto es muy importante vas a empezar a abrir y vas a buscar cuáles son las mejores ramitas las ramas más chiquititas bueno aquí con el dolor de mi alma voy a tener que sacarla porque esta chiquitita no me sirve es una muy débil tengo otra que está muy grande mucho más fuerte entonces esas son las que vamos a dejar y aquí empezamos a seleccionar las mejores yo en este caso necesito nueve así que me voy a quedar con nueve pero te voy a mostrar cómo sacar uno y después el proceso simplemente se repite hacemos agujeros en círculo si es uno o son varios ahí tú tienes que fijarte en eso aquí yo estoy sacando uno solo en círculo para que la tierra se vaya soltando y no dañemos la raíz ya entonces lo empiezas a levantar desde abajo listo trata de sacarlo con la mayor cantidad de tierra posible y listo ya sacamos uno dejamos el tenedor ahí y ahora lo ponemos acá entonces si te das cuenta esta bolsa no está muy llena de tierra eso es porque porque el tomate si tú te das cuenta mira aquí el tomate tiene pelitos esos pelitos cuando el tomate va creciendo se convierten en raíces y por eso es importante no llenarlo mucho de tierra lo dejas bajito y a medida que el tomate va creciendo lo va llenando más de tierra asegúrate que sea un sustrato suelto con bastante nutrientes porque al tomate le encanta los nutrientes bastante nitrógeno bastante potasio así que eso es súper importante que el tomate esté bien alimentado una vez que ya lo plante esté bien que vamos a hacer el agua tiene que hidratarlo muy bien en cada trasplante que hagas tienes que regarlo muy bien porque porque en este proceso las raíces se deshidratan se estresan entonces para que él la plantita sea cual sea no sufra tanto entonces lo regamos muy bien que se hidrate bien listo con este ya estamos ahora me faltan 8 todavía así que acompáñame y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para ello tenemos que esperar aproximadamente dos semanas, unos 15 días Y ya van a estar listos para ponerlo en suelo firme, en tierra firme Así que vamos a ver el trasplante Y bueno, ya pasaron los 15 días y como te puedes dar cuenta se nota bastante la diferencia En el tamaño, como crecieron Y ya están listos para trasplantarlos y ponerlos directamente en el suelo Así que eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos al jardín Mira, ya estoy en el jardín listo para plantar los tomates y me había olvidado de grabar Pero te quiero mostrar este hueco que ya tengo avanzado porque está perfecto para darte el ejemplo Mira, este hueco lo estoy cavando si te das cuenta aquí al lado de la cerca ¿Por qué? Porque el tomate es de tallo fino Mira, aquí tengo unos tomates que acabo de sacar Y si te das cuenta son tallos finitos Entonces no se puede sostener solo Esa maderita que está ahí, que estás viendo en pantalla Lo que va a hacer, nos va a ayudar a poder ir amarrando el tomate hasta que llega arriba Y de ahí, bueno, el tomate si quiere se puede colgar Ya, así que por eso lo voy a plantar acá El hueco, por otro lado, asegúrate que tenga 30 centímetros como mínimo de profundidad Ya, que sea bastante ancho Y todo eso, posteriormente lo vamos a llenar de abono Ya, así que ahí tiene las medidas Más o menos 30 centímetros de profundidad Mínimo unos 20 centímetros de ancho Ya, o más o menos calcula Si tienes un balde Calcula más o menos la medida del balde que va a estar perfecto Ya, y después eso lo vamos a llenar con abono Aquí ya tenemos listo nuestro balde con abono Que si no has visto todavía como lo preparamos Bueno, ahí en la descripción te voy a dejar el video Para que vayas a ver el video completo de cómo preparamos el abono Ya, cómo lo limpiamos, etc. Así que este abono está listo Ahora lo tenemos que agregar ahí al huequito para plantar nuestro tomate Ya, el agujero lo vamos a llenar más o menos hasta por la mitad Después, cuando empecemos a regar ¿Qué va a pasar? Todo esto va a empezar a bajar Pero no te preocupes Porque como te dije al principio El tomate en el tallo empieza a generar raíces Así que eso va a ser bueno Para que pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes Así que cuando estés plantando el tomate Asegúrate de no llenarlo de inmediato Lo vas a ir llenando a medida que el tomate vaya creciendo Así que con lo que pusimos ahora está perfecto Bueno, antes de plantar el tomate Primero asegúrate que la inclinación del tomate Sea hacia el palo donde lo vas a amarrar Donde lo vas a sujetar Bueno, en este caso Porque quizás en tu caso No le vas a poner un palo todavía Pero en este caso Si ya tienes un palo predestinado para eso Asegúrate que la inclinación del tomate Sea hacia donde está el palo Como en este caso Yo veo que se está inclinando hacia acá Bueno, entonces en esa posición lo tengo que plantar Una vez que lo tienes listo Completamos con más abono Con el abono que nos sobró Como ya te dije Este abono por ahora está quedando suelto Así que cuando empecemos a regar ¿Qué va a pasar? Va a empezar a bajar Entonces el tomate va a empezar a quedar un poquito más profundo Una vez que te aseguraste que está todo tapado Entonces agua Lo riegas con abundante agua Mientras va regando Y mientras el agua y la tierra se va sentando Lo que puedes ir haciendo es cortarle las hojitas que están más abajo Porque esas hojas no te van a servir Lo ideal es que el tomate siempre esté pelado Una vez que ya esté grande Lo tienes que pelar más o menos calcula Desde la rodilla hacia abajo O también desde la cintura hacia abajo Pero por lo general Desde la rodilla hacia abajo Tienes que mantenerlo pelado ¿Para qué? Para evitar plagas Para evitar hongos Para evitar malos insectos Que empiezan a subirse por abajo Comerte las hojas Y después terminan infectando todo el tomate Entonces para evitar todo ese tipo de cosas Que las hojas tengan contacto con la humedad Se llenen de hongos Lleguen bichos, etc Mejor lo mantenemos limpio abajo Y de esa manera Tenemos un tomate mucho más saludable Recuerda siempre utilizar una tijera limpia Desinfectada Recuerda que las plantas también son seres vivos También se enferman Así que tienes que utilizar siempre tijeras limpias Desinfectadas Una vez que lo tienes ya peladito La parte de abajo Puedes seguir regando Y siempre recuerda Al tomate no le gusta que le mojen las hojas Así que nunca le mojen las hojas al tomate Nunca A lo sumo Lo sacude Si es que tiene polvo Y si lo vas a estar fumigando cada tanto Bueno, las hojas se van a ir limpiando de a poco Pero al tomate no le gusta el agua a las hojas No le gusta Así que evítalo a toda costa Por favor Bueno, ya está listo nuestro tomate Ahí como lo puedes ver al fondo Chiquitito todavía A mí todavía me falta sembrar 5 tomates más Así que en los próximos días Te voy a estar mostrando los avances que se vayan dando Así que atento a los shorts Atento a los videos que vamos a ir subiendo Porque te voy a ir mostrando Poco a poco Algunos detallitos El avance El crecimiento Los tomates Etcétera Todo lo que te pueda mostrar Te los voy a ir mostrando Así que Aquí me despido Bye bye Un fuerte abrazo Listo Ya tenemos todos los tomates plantados Ahí tenemos otro Ahí tenemos otro Aquí el primerito Está un poco decaído Porque anoche llovió fuertísimo Y justo ahí cae el agua del techo Así que le estuvo dando duro anoche Pero la planta dentro de todo está bien Está bien Eso es lo bueno Eso es lo importante Entonces aquí tenemos los otros Y aquí tenemos dos más Se suponía que yo iba a plantar cinco tomates más Pero después me di cuenta que iban a quedar muy juntos Muy apelmazados Así que Lo mejor Dejé lo justo y necesario Con una distancia ideal Porque el tomate cherry se estira muchísimo Así que Así como están Va a estar buenísimo Gracias 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 Gracias